¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias, Gustavo, por atendernos. ¿Cómo ha amanecido San Pablo hoy después de una noche movida como la de ayer? Mira, todavía hay gente enfrente al Palacio de Gobierno del Estado de San Pablo manifestando su oposición a todo lo que está ocurriendo. Y como ustedes muy bien decían, esto comienza hace dos semanas atrás con el tema de una agrupación que se llamaba Pase Libre, que tenía como objetivo una reducción en el aumento que se había dado del pasaje de colectivos. De tres reales había pasado a tres reales veinte. Estamos hablando de más o menos un dólar y medio aproximadamente. Esto comenzó con mucha agresividad por parte de los manifestantes. Rompieron vidrieras en la Avenida Paulista, incendiaron autos y la población en general se manifestó contraria a la agrupación. Hasta que el jueves de la semana pasada hubo otra manifestación pacífica en este caso y la policía tuvo una agresividad que fue increíblemente descontrolada. Y eso generó una reversión. La gente comenzó a aproximarse a este tipo de manifestaciones que redundan la de ayer con 300.000 personas en todo Brasil, con 65.000 en San Pablo, 100.000 en Río de Janeiro y en otras capitales, donde ya ahí se dejaba de manifestar estrictamente por el aumento del pasaje y sí por otras cuestiones de un poquito más de importancia en lo que se refiere al ser humano, a la población brasileña. En particular, le recriminaban al gobierno que había mucha inversión en la Copa de las Confederaciones, que está en este momento llevándose a cabo, en la inversión que se había llevado a cabo con la Copa del Mundo y que no se estaba invirtiendo en los tres principios fundamentales del desarrollo de un país, que era seguridad, educación y salud. Y este es el tema. Y como ustedes muy bien lo decían recién, no hay un partido que está diciendo que somos la oposición y queremos que las cosas cambien. No, están contra todos los partidos. Contra la corrupción, contra haberse hecho un estadio en la ciudad de Brasilia donde se gastaron 750 millones de dólares para que hubieran dos partidos en la Copa de las Confederaciones, tres partidos en la Copa del Mundo y en esa ciudad no hay campeonato de fútbol. Claro, no se va a utilizar demasiado después del mundial, ¿no? Nada. Entonces, digamos que la recriminación de la población hacia el gobierno en este caso tiene mucha lógica. La presidente Dilma Rousseff fue abuchada el sábado pasado cuando se inaugura la Copa de las Confederaciones en el Juego de Brasil y debió cancelar inclusive su discurso y ya el PT está previendo que si la popularidad de Dilma Rousseff, que recordemos que está en el 57%, o sea, no está bajísima, continúa cayendo, es un candidato natural el regreso de Lula da Silva para el año que viene, que son las elecciones presidenciales. Claro. Ahora, veía, por ejemplo, que anoche un grupo importante de manifestantes en San Pablo se concentró frente a la sede del gobierno de la ciudad de San Pablo que en realidad no pertenece al PT sino al PSDB. Es decir, se está protestando, no es contra el gobierno federal sino en realidad son causas bastante apartidarias, ¿no? Son apartidarias y no tienen que ver con un partido político, tiene que ver con una realidad, con una situación. Y había un cartel muy interesante, les pedimos disculpas por los trastornos, es que el país está cambiando y son los jóvenes los que están impulsionando estas cosas y el gobierno se ve en una disyuntiva interesantísima que no puede mostrar indiferencia porque fue realmente muy grande la manifestación, la más importante desde 21 años atrás donde la misma gente que salió a la calle echó prácticamente al presidente Fernando Collor de Melo. Claro, claro. Y por otro lado no puede mostrar preocupación porque si no demuestra fragilidad. Entonces no es simple la situación del gobierno. Gustavo, tú sos argentino, al igual que los uruguayos, los argentinos y los brasileros son pueblos muy futboleros. ¿No se supone que la organización de un mundial debería ser vista con gran simpatía por los brasileños? Y fue festejado. Cuando Brasil toma la posibilidad de organizar la Copa del Mundo fue un festejo nacional. Pero el mundo es dinámico, la cuestión cambia, la economía cambia y vos fíjate que la cantidad de gente que acá en Brasil ascendió a una pirámide económica y social que le permite hoy tener un crédito, tener un auto, son millones y millones de personas. Lo que ocurre es que todo lo que nos pasa de bueno, cuando ya nos pasó, es un derecho adquirido y queremos más. Y esto es natural del ser humano. Y en este caso uno ve que hay mucha corrupción en los partidos políticos, que hay mucho gasto público descontrolado y generó un caldo de cultivo a partir del aumento del transporte público. Estoy casi seguro que si se retrotrae a los tres reales las manifestaciones continuarían, porque se perdió el foco del aumento del transporte. No es más esa la cuestión. ¿Qué tal, Segre Traverso? Buenos días. Yo estaba escuchando recién con atención, ¿verdad? La creación de nuevos estadios en todas partes del mundo donde se desarrolla un campeonato de la significación de un campeonato del mundo de fútbol, también todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, ahora la Copa de las Confederaciones, generan de repente estadios que luego terminan siendo ociosos muchas veces. Pero lo que pasa es que el evento es tan importante en sí mismo que en general deja, más allá de la inversión que hay que efectuar, deja beneficios muy importantes, ni que hablar de imagen, es decir, estaríamos en los intangibles. Pero también deja, digamos, salvo Sudáfrica, que ahora estoy recordando el último campeonato mundial coincidió un poco con la, digamos, gran crisis internacional y las expectativas de beneficios bajaron, pero se produjeron. La multitud no está para pensar ese tipo de cosas. La multitud de pronto está para pensar en lo inmediato ni en su interés inmediato, no en que el mundial, con la construcción de estadios que luego después habrá que ver cómo se utilizan, concretamente va a dejar beneficios. Es correcto, y sin ninguna duda desde el punto de vista del turismo, de la imagen de Brasil en el exterior, cualquier organización masiva, deportiva, más aún, tiene una importancia fantástica para el país. Lo que ocurre es que es una cuestión que en este momento eso no se ve, y seguramente, dependiendo del resultado deportivo de la Copa de las Confederaciones y de la Copa del Mundo, me refiero a esto, caso Brasil llegue a ser campeón de la Copa de las Confederaciones y de la Copa del Mundo, la sensación de la gente va a cambiar también. Sí. Y es algo que es normal que esto ocurra. El problema de lo que hoy se está cuestionando no tiene que ver apenas con no inviertan en estadios, sino inviertan en estadios, pero también inviertan en lo que la población necesita. Sí, sí, sí. Y ese me parece que es el punto, porque no es solamente Brasilia. En la ciudad de Manaos, en el estado de Amazonas, también se ha construido y se está construyendo un estadio monumental para tres partidos donde Manaos no tiene ni siquiera equipo. En esa ciudad no hay equipo de fútbol. Claro. Entonces se están diciendo, ¿para qué estamos gastando en esto si podríamos estar gastando en lo otro? Yo creo que si el gobierno también invirtiera en educación, salud y seguridad, sería menos la reclamación de la gente. Y las redes sociales sirven para diseminar cuando hay algo por lo cual manifestarse. Porque si no, a mí me invitan. Vamos a quejarnos contra lo que yo puedo saber y no voy. Claro, 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 claro. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Nadie acepta una invitación, por más potente que sea la red social, que se efectúe esa invitación, nadie la acepta si uno no está de acuerdo, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, ¿qué está pasando en Brasil? Se ha hablado, por ejemplo, de un abatimiento de porcentajes importantes de algunos de los dramas más fuertes que tenía la clase pobre del Brasil. Se ha hablado del crecimiento de una clase media importante en los últimos tiempos. Pero esos son derechos adquiridos. Si yo estoy trabajando en una empresa y me aumentan el sueldo, me voy a quedar contento el primer mes y ahí empiezo a gastar más, empiezo a comprar más cosas. A partir del segundo mes ese aumento ya se diluyó. Ya quiero otro aumento. Claro. Recordemos que la principal motivación del ser humano está en la necesidad. ¿Y qué es lo que nosotros reclamamos? Aquellos que no tenemos. La única cuestión que yo veo contraria a este tipo de manifestaciones es que hoy en las redes sociales ya se está organizando otra nuevamente para el día de hoy. Y la gente trabaja, la gente tiene sus ocupaciones. Con lo cual, si los organizadores comienzan a generar manifestaciones y manifestaciones y manifestaciones, es lo mejor que le puede pasar al gobierno. Porque la gente se va a cansar de ir a manifestaciones. Exacto. Se va a agotar. Se agota. Se agota solo. Si la gente que está organizando estas manifestaciones tiene el criterio de decir, bueno, vamos a quedarnos por un día a ver cuál es el resultado de esta queja que yo hice populacional. No, no hay ningún resultado. Bueno, volvemos otra vez. Cada vez será mayor. Pero si hacen una todos los días, va a llegar una hora que la gente se cansa y no va más. Ahora, Gustavo, concretamente la situación de Brasil para este año no es tan brillante como la de años anteriores. Eso no ocurre solamente en Brasil. Ocurre también en otras zonas de la región, ¿verdad? Sí, pero desde el punto de vista de la gente de baja renta, la situación no es mala porque ha tenido un recupero real de su sueldo. O sea, ha ganado más que la inflación. La inflación está elevada para los indicadores brasileros, pero si lo consideramos a nivel internacional, no es tanta. En la región menos aún, que está en el 6,5% de límite máximo. El país... Estamos nuevamente, recuperamos el diálogo con Gustavo Seguere. ¿Cuál es la situación entonces que en general se vive para Brasil este año? Es decir, ha terminado la luna de miel con Dilma Rousseff, ha aparecido ahora Lula, que además Lula fue uno de los que criticó la represión policial en estos días. Sí, bueno, la perspectiva de Brasil está, digamos, dentro del contexto internacional es buena. Brasil lo que está es reforzando no aumentar la inflación o controlar la inflación, aunque deba resignar crecimiento económico. Esto es claro para el gobierno, ha sido una prioridad absoluta y se maneja, la economía brasilera desde 1999, sobre tres pilares. El cambio, superávit fiscal, o sea que el gasto público no supere, perdón, que la receita pública no supere el gasto público, y fundamentalmente metas inflacionarias, que en el caso máximo son el 6,5% al año. En este contexto, digamos que no está mal la economía. Hay mucha gente que ha vuelto a la pirámide social y económica, está comprando cosas, ha tenido recupero real, o sea, su sueldo aumentó por encima de la inflación. Pero lo cierto es que, como hablábamos hace un ratito atrás, la necesidad va cambiando. Conforme vamos teniendo mejoras en nuestro nivel de vida, queremos más. Y esto es normal, y esto es lo que está ocurriendo en este momento en Brasil. Bueno, lo que hay que esperar es que esto, que se prolonga, tú lo decías recién, hay un llamado también para manifestar en el día de hoy, y las manifestaciones se hacen cada vez en un mayor número de lugares, ¿verdad? De un país gigantesco como Brasil, esperemos que no tenga una culminación de violencia, que allí sí sería enrarecer la situación de una manera desproporcionada. Yo mencionaba recién las grandes quejas que existen por parte de las delegaciones que están asistiendo a Brasil en estos momentos por la organización de la Copa de las Confederaciones, ¿verdad? Y se ha señalado, además, atrasos importantes en lo que tiene que ver con las obras para el Mundial del año próximo. Es decir, Brasil en ese sentido, bueno, está comprometido, y vamos a ver entonces qué es lo que se desata en las próximas horas. Uno no identifica a Brasil como un país en crisis, ¿no? No, y no se ve eso, no se observa eso, no es un país que esté peleado entre políticamente o estás a favor o estás en contra, no lo es, pero sí son llamados de atención que el gobierno seguramente tendrá que prestar, porque 300.000 personas en la calle, en 9 capitales, no es algo que no deba prestarse atención. Gustavo, gracias por estos minutos. Gustavo, ¿me escuchás? Bueno, hubo ahí un... Se ha cortado, sí, teníamos dificultades. Estamos hablando con Gustavo Segre, consultor, residente en la ciudad de San Pablo, en Brasil. Ayer, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la delegación uruguaya, que está en Bahía, está, digamos, la concentración en el Hotel Catuzaba. Es un lugar muy lindo, yo estuve allí. Es un lugar muy lindo al lado de la playa. ¿Jugando al fútbol? No, 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 no. De vacaciones estuvo. ¿Cómo? De vacaciones. Estuve de vacaciones, exactamente. Y te digo más, el día en que comenzaba el invierno, estaba allí hace algunos años con una temperatura maravillosa de 26 grados, fantástico, está muy cerca del Ecuador, además Bahía, ¿verdad? Tiene lluvias todos los días, ese tipo de cosas, la playa es maravillosa, pero es un sitio realmente hermoso. Pero había, hay paralización de actividades, hay paro entre los funcionarios, lo que significa que por turno un 30% de los funcionarios trabaja, un 30% menos de los funcionarios trabaja ocupando esos turnos. Señores, son las 8 horas 39 minutos de la mañana, estamos en la mañana de Oriental, hay mucho para compartir en esta jornada, hay otros hechos del panorama local que interesan, volvemos con ellos. ¡Gracias!